¡Muy buenos días amigos! Sean bienvenidos a una nueva aventura. Amigos, esta vez nos encontramos en el distrito de Libitaca, exactamente en la comunidad de Jollana. Y bueno amigos, esta vez nos vamos a estar aventurando en el cerro que se llama Jehuincha Orco, exactamente donde se encuentra un sitio arqueológico llamado Mauca Libitaca. Las personas, los lugareños de acá, dicen que este centro turístico pertenecía a los Incas, o más bien dicho, era donde habitaban los Incas. Y como también hay algunas personas que nos afirman que pertenecían al legado Huari. Y bueno amigos, vamos a empezar a subir en el camino, vamos a estar contándoles más detalles sobre este sitio arqueológico llamado Mauca Libitaca. Así que amigos, sin nada más que decir, comencemos con esta aventura. Como pueden apreciar, nos encontramos en el primer escalón que nos lleva hacia Mauca Libitaca. Mauca Libitaca es una de las joyitas que se encuentra en el distrito de Libitaca, en nuestra provincia de Chumivikas. Así que acompáñenos, vámonos. Nos encontramos en esta primera construcción. Se puede observar que es una construcción reciente, pero está bien hecha. A mi parecer, en este sitio hacen una festividad de danza. Como en otros sitios, en varios sitios arqueológicos, siempre se practica esa actividad. Así que amigos, vamos a seguir subiendo hasta más arriba, donde nos encontramos con Mauca Libitaca. Amigos, para los que quieren visitar, en este sitio se van a encontrar con unas señas, como por ejemplo esta, donde les va a indicar que están yendo por el camino correcto. Exactamente, ya pasamos por tres señas como estas, y nos dice que sigamos de frente, que allá arriba nos encontramos con Mauca Yacht, amigos. ¡Vamos! 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 se encuentran más sitios arqueológicos o turísticos de toda la provincia de Chumbivircas. Así que, sin nada más que decir, amigos, prosigamos con nuestro video. Amigos, hemos pausado el video solamente para mostrarles esta hermosa vista que tengo por acá. Bueno, en estos momentos me encuentro trabajando acá en las minas de San Juan de Churunga. Miren, les voy a mostrar. Justamente me encuentro acá en el cerro y por allá tenemos el campamento donde me estoy quedando. Y bueno, amigos, esto es la vista de este cerro de San Juan de Churunga. Y por allá abajo, en el valle, más o menos queda el pueblito de San Juan de Churunga. Y acá abajo adentro está Alto Molino y por más allá está Secocha. Y bueno, amigos, el punto es que quiero aclarar que es sobre el fondo musical. Como verán en los comentarios, muchos de ustedes nos están comentando que el fondo musical como que no le dan o que deberíamos de usar música local, música folclórica del Perú. Y bueno, amigos, ese punto quiero aclarar a nosotros también cuánto nos gustaría usar el fondo musical folclórica local o de nuestro Perú. Y como muchos de ustedes sabrán, en la comunidad de YouTube o en la plataforma de YouTube tiene ciertas reglas que los creadores de contenido debemos de cumplir. Y una de las reglas es que no se puede subir músicas que tienen copyright o derechos de autor. Y por ese mismo motivo nosotros también no podemos usar esas músicas. Sé que hay muchas músicas que no tienen copyright o derechos de autor, pero nos atrasaría un poquito más así estar buscando uno por uno músicas que no tienen copyright o derechos de autor. Porque ya eso estamos haciendo en los primeros videos y nos pasó esto. Miren, les voy a mostrar el email que me ha mandado desde YouTube y por acá, miren, miren, acá está uno de estos, miren. No sé si voy a poner acá la sombra. No sé si lo ven, si lo logran a ver. Copy Ring. Y me llegó, amigos, son tres mensajes, cuatro mensajes. Una, dos, tres, cuatro mensajes o g-mails que me han llegado desde YouTube para advertirme que estoy subiendo música que tienen copyright o derechos de autor. Y eso, amigos, quería aclararles porque la librería que ahorita estamos usando en nuestros videos, nosotros pagamos por esas músicas que usamos, estamos, o nosotros usamos un distribuidor, ¿no? Una plataforma que se llama Epidemic Sound, no sé si conocen, es una plataforma o es una página que se dedica así a vender librerías de música, ¿no? Y nosotros usamos esas librerías, las músicas de esa librería, de esa página de Epidemic Sound que pagamos al mes, estamos pagando 60 soles. Pero voy a tratar de esforzarme, tratar de buscar más músicas que le dé no al video porque también de esa parte les quería pedir disculpas, ¿no? Porque más que todo yo, porque yo me encargo de editar los videos. Así que desde hoy para adelante, los videos, en los videos voy a tratar de mejorar ese tema de los fondos musicales. Pero en esto de poner música local o música florecórica, creo que, amigos, no vamos a poder porque, como les dije, muchos de esas músicas tienen copyright y no podemos o no queremos infringir las reglas de YouTube. Y otro punto que quiero aclarar es sobre los comentarios que nos están diciendo, ¿no? Que debemos usar guantes y mascarilla. Y en ese punto, amigos, tienen mucha razón y discúlpenos porque nos estábamos equivocándonos y desde hoy para adelante también vamos a estar usando, ¿no? Los respectivos protecciones o los respectivos herramientas de protección. Y otro punto, amigos, es que ya nos falta poquito para llegar a los mil suscriptores. Nos faltan 200 suscriptores. Así que, amigos, suscríbanse acá al canal de Los Caminantes Locos. Y también, amigos, si desean apoyarnos así económicamente, ya está disponible el botoncito para que lo puedan hacer. Les dejo acá la muestra, como es el botoncito para que nos apoyen económicamente, ¿no? Y, bueno, amigos, sin nada más que decir, sigamos viendo el video. Y, bueno, amigos, sin nada más que decir, sigamos viendo el video. Y, bueno, amigos, sin nada más que decir, sigamos viendo el video. En la entrada hacia la ciudadela de Maukayahtta. La historia nos cuenta que este sitio era un centro poblado de más importancia de nuestro departamento de Cusco. Maukayahtta te dice que consta de cuatro partes. Y que algunos de ellos todavía están en proceso de estudio por los arqueólogos. En este sitio se encontraron hornos como también algunas chulpas y también construcciones de andenes donde las personas que habitaban en este sitio os sembraría sus alimentos. Así que, amigos, vamos a indagar un poco de este sitio. Miren, amigos, esta construcción de un cuarto bastante grande, amigos, por lo menos de unos 15 metros. Y esta pared, y miren el grosor de la pared, que sería como un metro. Esto es un metro, literalmente, ¿no? Y esta parte está protegida ya que puede, en cualquier momento esto puede caer. Y las autoridades de nuestro sitio de Ilivitaca están protegiendo. Eso se valora, ¿no? Así que, hay que cuidar mucho de nuestras zonas turísticas. Vamos, amigos, a otro sitio donde esta aventura va a estar, se va a poner bastante interesante, amigos. Por allá a lo lejos, amigos, observamos una construcción. Tiene una forma como si fuera un horno. Así que, amigos, no nos quedemos con las dudas y averiguemos. Y en esta parte, amigos, se pueden apreciar más construcciones, como observamos allá, construcciones bastante grandes, con un grosor de un metro aproximadamente. Miren, amigos. Amigos, estoy ingresando exactamente a uno de los cuartos o uno de los recintos que ha quedado sobre este cerro que huincha orjo. Y veo que esta construcción, amigos, es el más bonito y conservado que he visto hasta ahora, amigos. Así que sigamos indagando este preciado lugar, amigos. Gracias. 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 Ya podemos observar que hay bastante paja y antiguamente las casas se techaban con paja. Voy a tratar de ingresar a esta construcción y vamos a averiguar qué cosas nos encontramos adentro. Así que, amigos, vamos a proceder a ingresar. La puerta es bastante chiquita. Es verdad que me gusta de acá. Que me va a dar algo. Vale. 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 construcción y como pueden observar amigos esta construcción y esta piedra que está cruzando hacia el otro extremo que sirve como básicamente como un techo que tenemos más piedras por aquí y arriba hay más piedras que están selladas con bar este tipo de construcciones antiguamente pudieron haber servido como una choza y acá habitarían personas de aquellos años o tal vez este sitio se pudo haber tratado como una tumba como una chulpa que en otros en otras culturas encontramos construcciones así así que esto pudo haber sido una chulpa donde básicamente todo quedó enterrado este sitio está protegido ya para que el pasar de los años no lo deteriore y que se mantenga así como está así que amigos esto es todo lo que podemos observar al interior de esta construcción así que vamos a proceder salir no podemos hacer más nada aquí y nada sigamos con el vídeo y qué bonito amigos una vez más realizaron esta construcción que sirve para que la construcción se mantenga y que más personas visiten a este sitio así que nada amigos vamos a proceder a subir más arriba donde vamos a poder observar más construcciones de mauka libitaka así que acompáñenme amigos amigos nos encontramos ya en este punto y observemos por allá esta es toda la ciudadela de mauka libitaka y por allá por acá apreciamos todavía más construcciones como por ejemplo este cuarto y lo que encontramos fueron estos restos de algún utensilio de aquellos años que están que están que están que están quebrados prácticamente prácticamente y ingresando a este cuarto nos encontramos con un gran maran que sería un mortero así que amigos esto era uno de los cuartos de los habitantes de aquellos años amigos vamos a seguir indagando los demás cuartos que están conservados prácticamente por acá se puede observar un cuarto que está conservado y protegido amigos observen miren la manera en cómo construían amigos está perfectamente bien hecho y amigos se cae una ventanita otra qué bueno amigos vamos a llegar a la parte más arriba vamos a ver con qué nos vamos a sorprender amigos mauka libitaka nos tuvo una sorpresa aquí y es una sorpresa bastante grande es una construcción inmensa que está ubicado en esta parte y por abajo está apoyado con una construcción como se podría decir como un andén pero en este sitio se encuentra esta construcción bastante grande que más llama la atención de los visitantes de mauka y hasta y observen amigos esta es una construcción que mide aproximadamente unos 20 metros de largo por 10 metros de ancho y se pueden imaginar lo bastante grande que es y el grosor de la construcción amigos en el principio del vídeo les dije que era aproximadamente un metro y observen amigos precisamente es calculadamente como un metro y amigos las respectivas ventanas que no pueden faltar en las construcciones antiguas amigos esta es una de las evidencias que ha sido habitado mauka libitaka ah 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 llegamos a la parte final del vídeo obviamente ya terminamos de explorar esta antigua ciudadela llamado mauka libitaka así que nada amigos sigan apoyándonos compartiendo comentando y dándole un buen like amigos a los vídeos que estamos subiendo así que nada amigos nos vemos en una nueva aventura ahora this y sea ah 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 y ah 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 me ah ¡Gracias!